1, 2, 3, 4 quién pompó, quién pompó zapatitos, quién pompó quién pompó, quién pompó, quién pompó esas cositas, quién pompó y recordando al chicoche, seguimos bailando con esta canción Tengo una chica muy re bonita que me persigue por donde voy Si voy a Wixlas, si voy a Ancelia, a Macuspana o a Champoto Musiquera de lo que toco, pero además tienes un cartel porque ella tiene muchos detalles que todo el mundo los puede ver De Kenchón, esos ojos que miran bonito De Kenchón, esas manos que a mí la acarician De Kenchón, los besitos que bailan mi ritmo De Kenchón, los detalles que me gustan más Y seguimos bailando, con Parda Ejecutiva Y seguimos bailando, con Parda Ejecutiva